Hola, mi nombre es Harrison Alexander Ramírez Loaiza y hoy nos encontramos desde el barrio La Viejita en las instalaciones deportivas donde le queremos contar a la comunidad que el Instituto de Deporte y Recreación del municipio de San Carlos Indersar le presentó a nuestra alcaldesa municipal Mariluz Quintero Duco un programa de trabajo para iniciar actividades deportivas y recreativas con nuestros jóvenes y chicos del municipio de San Carlos además de con nuestros adultos mayores y toda la comunidad en general invitamos a toda la gente que se comunique con todos los promotores del área de Indersar para que pueda participar de estos entrenamientos que arrancaremos la próxima semana en horarios de 8 a 10 de la mañana no te quedes sin empezar a practicar el deporte en medio de esta pandemia porque San Carlos somos todos y queremos que tú hagas parte de nuestro equipo Hola, soy Sergio González, coordinador del Indersar en esta nueva etapa de pandemia queremos invitar a toda la comunidad en general a que participe de todos los procesos institucionales que en el tiempo hemos venido desarrollando las edades que vamos a empezar a trabajar van a ser a partir de los 10 años los profesores van a estar recibiendo a los muchachos en grupitos focales de 10 no más a partir de los 10 años cierto y vamos a estar en los 5 escenarios deportivos que tenemos habilitados la cancha de la viejita, los dos del poli, la villa y San Vicente es un espacio para disfrutar, un espacio para volver a retornar a las actividades pero bajo las más estrictas medidas de seguridad al retorno de las mismas cada promotor va a dar las indicaciones necesarias tanto para el cuidado del deportista y de su cuidador acompañante